En el partido de la Revolución Democrática, diversos integrantes de este Instituto Político Guanajuatense lamentaron la salida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial de este Instituto Político y su primer presidente. Dijeron que esto afectará sin duda a su partido después de la división que se dio entre Cuauhtémoc Cárdenas y la dirigencia que encabeza Carlos Navarrete Ruiz. Para la diputada federal y excandidata a la de Guanajuato, Marta Lucía Mícher Camarena, quien reconoció la congruencia de Cárdenas, aseveró que continuará luchando al interior del partido. Dijo que la dirigencia nacional del PRD ha tomado malas decisiones, como la firma del Pacto por México. También sostuvo que el movimiento progresista, expresión de la que forma parte y que encabeza a nivel nacional Marcelo Ebrard, se encuentra realizando una reflexión seria y serena para llevar su opinión al Consejo Nacional, donde buscarán la construcción de consensos, dado que no se trata de un tema cuantitativo de grupos, sino de proyectos y principios. Esto nos lo dijo Malú Mícher vía telefónica. Estas son sus palabras. Vamos a contribuir hasta donde se pueda, hasta donde se pueda, por salvar a este partido. Esa es nuestra responsabilidad, porque la gente ha votado por este partido porque cree todavía que se puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Esa es una responsabilidad que tenemos, somos un grupo, somos muchos al interior del PRD que pensamos aquí, ya nada más Marcelo y un movimiento progresista. Un gran grupo sabemos que, incluso al interior de la izquierda, que tenemos que tomar mil veces, severas y drásticas para retomar al terrorismo. Otro que opinó fue el excandidato a la Alcaldía de León en la pasada elección 2012, Ariel Rodríguez Vázquez. Dijo que la salida de Cárdenas es una fuerte llamada de atención, que hace evidente lo que muchos militantes están pensando. El también académico dijo que Cárdenas deja frente a los militantes, los que se quedan en el PRD, una tarea complicada, pero también el riesgo de una desbandada en las filas del partido. Agregó que el PRD tiene que recomponerse a través de una refundación. No obstante, reconoció que la actual dirigencia nacional no se muestra dispuesto a propiciarla. Esto dijo Ariel Rodríguez. El PRD, como lo señaló el ingeniero Cárdenas, es cada vez menos útil a la democracia y cada vez más una franquicia útil para ciertas cúpulas que participan, digamos, sacando ventaja de esa franquicia partidaria. Entonces, eso es lo que él señala, es correcto, es cierto y nos queda una tarea fuerte. Y hay el riesgo real de que muchos otros militantes nos sumemos a ese camino. Mientras que el catedrático David Martínez Mendizábal de la Universidad Iberoamericana, quien milita en el PRD desde 1989, señaló que la crisis no solo es de su partido, es de todo el sistema político. Pero también reconoció que la dirigencia nacional que encabeza Navarrete fue muy despectiva respecto a la salida de Cárdenas, donde se observó un menosprecio a su trayectoria y a su liderazgo. Los argumentos de Cárdenas son dignos de ser revisados, dijo el académico. Criticó también que la dirigencia hubiese encubierto, así lo llamó a José Luis Abarca Velásquez, el alcalde de Iguala, exalcalde. Y también la idea de, hasta antes de la matanza de septiembre pasado, la idea de proponer a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa como consejera nacional y posiblemente como candidata a la alcaldía a suceder a su marido. Todo esto es algo que no se ha revisado a conciencia, dijo David Martínez. Escuchemos. Pues sí, las oposiciones o las izquierdas partidarias requieren recuperar, digamos, su estatus de oposición, su estatus de una oposición prepositiva. Esto se ha perdido, se ha desdibujado. El partido está, digamos, a ojos de la ciudadanía, muy demeritado, pierde la confianza como un partido que pueda tener un proyecto alternativo de nación, etcétera. Mientras que el dirigente estatal del PRD, Baltasar Samodio Cortés, quien recientemente se hizo cargo del partido, mostró más resignación. Dijo que es lamentable la salida de Cárdenas, pero que deberán seguir trabajando y tienen la responsabilidad de superar esta crisis. Estas son sus palabras. Nadie puede negar ni cuestionar el valor y trascendencia de la trayectoria, de la vida del ingeniero Coctemo Cárdenas, no solamente para el PRD y no solamente para la izquierda, sino para el país. Me parece que no hay manera de concebir la transición democrática en nuestro país sin la vida del ingeniero Coctemo Cárdenas y lo que representó aquella primer contienda del ingeniero en 1988, donde contiende para la presidencia de la República y se forma un movimiento importante de izquierda, que es a partir de ahí donde en la historia contemporánea nuestro país, la izquierda tiene un viso claro.